Miembros de la Coordinación del Movimiento Sindical, Social, Popular, Estudiantil y Campesino de esta ciudad anunció hoy una asamblea popular para el día 20 de agosto, en donde discutirán y aprobarán actividades de lucha. Aclararon no son parte del llamado a paro para el próximo 1 y 2 de agosto. Bueno, nosotros no formamos parte en estos momentos de esa convocatoria. Si respetamos el derecho, en cualquier circunstancia, una determinada entidad se abrogue la decisión de hacer un llamado. Afirman el llamado a huelga les sorprendió, pues habían acordado realizar una asamblea antes. Que esta coordinación iba a celebrar una asamblea próximamente, donde se iban a discutir un plan de trabajo, plan de lucha, donde se contemplaba la fecha para la convocatoria de un movimiento vulgario. Y por eso entonces, a esta coordinación le extraña y le sorprende ese llamado del 1 y el 2. Para INIPN, Joanny Cordero.